Música Localizado en la calle Dolores del Centro Histórico, en la Ciudad de México, el barrio chino cuenta con más de 100 años de historia. Por tal motivo, entró en un plan de remodelación. Lo que intentaron hacerlo con el proyecto que vendieron es que se vea más amplia la parte del barrio chino. Y pues sí, para atraer más turistas, más gente. A decir de los locatarios, la remodelación comenzó a finales de septiembre. ¿A poco le hacía falta? Honestamente sí, porque ya estaba muy dañado. ¿Ya se veía mal? Sí, ya se veía viejito. Pues espero que todo sea para bien, porque al parecer sí se la están viendo en chino. Económicamente sí nos ha afectado bastante. No deja mucho que la gente circule con facilidad o el polvo, todo eso los oyentes. Es que aparte de artesanías chinas, la mayoría de negocios son de comida. ¡Qué difícil! Esperemos que se los entreguen para el Año Nuevo Chino. Exactamente es la intención que sea parte de la inauguración con la fiesta del barrio chino. ¿Y cómo ves? ¿Crees que sí lleguen o no? No lo sé. A ver si una galleta de la suerte nos lo dice, ¿no? Sí, sí, porque sí veo un poco lento el movimiento, pero esperemos que sí. A ver, terminar la obra está en chino. ¡Ay, pues cómo ves, jefe! Les están prometiendo que la van a terminar para el Año Nuevo Chino, pero eso sí está en chino. Ahí viene mi Twitter. ¿Ya lo vieron? Pues, kit, se twitter iba a seguir reportando para quien corresponda. ¡En la semana! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!